¡Méxicana hermosa! Bandera latina No te pongas triste Solo mira el cielo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros pasamos el duelo Si la noche se cubre de estrellas Ya nosotros calmamos la pena No te pongas triste Solo mira el cielo Que la noche es buena Para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Adulciador en mi consuelo ¡Méxicana hermosa! ¡Méxicana hermosa! ¡Morena bendita! En tus ojos negros doblo mis apuestas Hoy tu tierra marchita y eterna De nacer toda luz en su cuesta Hoy tu tierra marchita y eterna Roba besos y da primaveras Miguelito Miguelito Gracias por ver el video! ¡Más contigo! ¡Méxtera! Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre Quererme como a mí me gusta Que soy valiente en corresponderte, mi amor Quererme como a mí me gusta